¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Les doy la más cordial bienvenida a la sesión número 1 del curso de Cisco ASA Firewall, Configuración y Administración. Mi nombre es Roberto Blanco y conmigo iremos trabajando en estas 12 horas de capacitación. Son básicamente 8 sesiones en las que iremos viendo de manera pormenorizada cómo realizar la configuración y la administración de este dispositivo. Uno de los más utilizados hoy en día en empresas. Entonces nuevamente les doy la más cordial bienvenida a esta capacitación y comencemos. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Una vez que ustedes tengan todo esto ya instalado y levantado, se van a ir acá al lado izquierdo en este ícono. ¿Está bien? Uno, dos, tres, cuatro. En el cuarto ícono van a hacer clic y la primera vez, la primera vez de ustedes tendría que estar todo vacío. ¿Está bien? En el caso mío, fíjense, yo ya tengo dos dispositivos de ASA. Tengo el ASA normal y tengo el ASA a nivel de Cluster. ¿Está bien? Dentro de un momento vamos a hablar cuál es la diferencia, etcétera. En todo caso, en el de ustedes tendría que estar todo esto vacío. No tendrían que tener ningún dispositivo como es una instalación nueva. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Acá en la parte inferior se visualiza esta cruz donde les dice que pueden adicionar una nueva plantilla o un nuevo template. El objetivo al final de todo esto es que ustedes tengan una plantilla maestra del dispositivo de Cisco, del ASA. ¿Está bien? Para que no estén constantemente haciendo lo mismo. Tienen que tener una plantilla maestra y a partir de esa plantilla maestra simplemente arrastrar y colocar acá en el escenario central para poder diseñar o crear la topología, etcétera. Todos los laboratorios que vayamos a realizar. En ese sentido, van a hacer clic acá en New Template. ¿Está bien? Hacemos clic. Les va a aparecer esta ventana. En esta ventana van a seleccionar la primera opción que dice Instalación del Appliance del GNS3 Server. Ese es el recomendado. ¿Está bien? Perfecto. Le dan Siguiente. En la siguiente pantalla, acá les va a aparecer una lista de diferentes dispositivos o appliance. Por ejemplo, hay una lista de Firewalls, una lista de routers, una lista de switches o de sistemas invitados. En este caso, como nos interesa la parte de Firewalls, entonces yo voy a desplegar esto. Y acá existe una serie de appliance para Firewalls. Ahí tenemos Checkpoint. Está justamente acá. Está el Cisco del ASAVI. Tenemos Aruba. Tenemos ahí está el FortiGate. Ok. Etcétera. Ahí de diferentes fabricantes. Ahí está una lista. ¿No? Ahí está Sofos, etcétera. Incluso tenemos ahí PFSense, WatchGuard, etcétera. ¿No? En este caso, nos interesa a nosotros trabajar con Cisco ASA. Entonces, seleccionamos Cisco ASA. Una vez que ustedes seleccionen el Cisco ASA, simplemente le dicen Instalar. ¿Está bien? Le dicen Instalar. Bien. Al decirle Instalar, les va a aparecer esta ventana. En esta ventana van a seleccionar la última opción. En este caso, Instalar el Appliance en el servidor principal. ¿Está bien? Y el Main Server. ¿Cuál es el Main Server? Es esta máquina virtual. Este es el Main Server. ¿Está bien? Entonces, ahí se va a hacer el despliegue. En el Main Server. Entonces, le dan Siguiente. Ahora, ojo acá. Acá les está diciendo cuál va a ser el archivo binario de configuración de la emulación con Chemio que se va a utilizar. Les recomiendo que el archivo o la configuración que les genere acá se queden con esa. ¿Está bien? Tienen acá una lista bastante, no diremos amplia, pero sí hay opciones. Que pueden utilizar ustedes. Entonces, es mejor que se queden con este archivo. ¿Por qué? Porque este archivo les va a seleccionar según la arquitectura que ustedes tengan en su máquina física. ¿Está bien? Y eso es lo mejor que les puede pasar. Él está seleccionando por ustedes. Entonces, yo lo voy a dejar con esa configuración. No lo voy a mover. Le doy Siguiente. Y acá, en esta pantalla, es donde ustedes van a poder crear una nueva versión del dispositivo. En este caso, del Cisco Asa. ¿Está bien? Entonces, acá yo le puedo decir, por ejemplo, crear una nueva versión. Hago clic en este botón que dice crear nueva versión. Se me va a mostrar esto. ¿Está bien? Se me muestra. Y acá yo le puedo dar un nombre. Por ejemplo, por si acaso, la versión que vamos a utilizar es la versión 9. ¿Está bien? Vamos a utilizar la versión 9.8 para ser más exactos. 9.8.1. Esa es la versión que vamos a utilizar. 9.8.1. Y incluso acá pueden adicionar algo más. Si se dan cuenta, acá al lado izquierdo yo le he adicionado el año 2022. ¿Está bien? Por ejemplo, acá yo puedo utilizar la palabra curso. ¿Está bien? Haciendo referencia que estamos en una capacitación. 9.8.1, que esa es la versión exacta que vamos a utilizar del Cisco Asa. ¿Está bien? Y guión medio curso. Le doy OK. Y acá me está diciendo cómo se llama el nombre de la imagen que se va a utilizar. Ahora, ojo con esto. Acá, que esto es lo que les voy a pasar. Obviamente, no todo, sino lo necesario. Porque, por ejemplo, estos dos, ustedes lo van a descargar. Este es el tercero, que es el instalador del F-Engine. Entonces, esto también lo van a desinstalar. O lo van a descargar. Perdón. Esto más o menos son 2.7 GB que lo tienen que descargar. ¿Está bien? Entonces, estos tres, estos tres, ustedes lo van a descargar. Todo lo demás se los voy a pasar, se los voy a proporcionar. Entonces, lo que ahorita nos está pidiendo es el nombre de la imagen del Cisco Asa. Entonces, ¿cuál es el que tienen que darle? Les voy a pasar estos dos. Acá están las dos imágenes. ¿Está bien? Y le tienen que dar este, el que dice AsaV981. ¿Está bien? 981. Entonces, ingresan acá. Y este es el nombre del archivo. AsaV981. Cucou2. ¿Está bien? Son más o menos 188 megas. Entonces, ese es el nombre. ¿Está bien? Entonces, acá yo le digo AsaV981.cucou2. ¿Está bien? Ese es el nombre del archivo. Es el mismo nombre. ¿Ok? Perfecto. Listo. Entonces, le dan el nombre exacto del archivo. Le dan OK. Entonces, fíjense. Acá abajo, acá abajo ya aparece AsaV981-medioCurso. ¿Está bien? Porque ese es el nombre que le hemos dado. Curso. Y acá está el nombre del archivo. Ahora, ojo. Solamente le hemos dado el nombre del archivo. En ningún momento hemos importado el archivo. Y eso es lo que tienen que entender. ¿Está bien? Entonces, acá solamente le he dado el nombre. No le he dicho dónde está ubicado. ¿Ok? Listo. Entonces, seleccionan ese nombre de archivo que le han dado. Y le dicen importar. Hacemos clic. ¿Está bien? Hacemos clic. Y ustedes buscan ese archivo. Que yo lo tengo acá. Fíjense, ahí está el AsaV. AsaV981-Curso. Que es lo que les había dicho. ¿Está bien? Y ahí adentro está el AsaV981-Curso 2. ¿Está bien? Acá, al decirle importar. Ahí recién le vamos a indicar dónde está este archivo ubicado. Dentro de nuestro sistema o dentro del equipo físico. Lo seleccionan. Le dicen abrir. ¿Está bien? Y lo que va a hacer es recién va a empezar a importar o subir la imagen. ¿Está bien? Excelente. Y fíjense acá en la parte superior derecha. Ahí aparece este mensaje de color verde fosforescente que acaba de desaparecer. Donde les dice que efectivamente se ha podido importar correctamente. Siempre tienen que esperar ese mensaje de color verde fosforescente. Si les aparece un mensaje de otro color es porque algo ha salido mal. ¿Está bien? Si aparece un mensaje de color rojo es porque no lo ha podido encontrar o algo pasó. ¿Está bien? Siempre tiene que salir de color verde. ¿Listo? Entonces, como dice acá, ya se ha podido encontrar en el main server esta imagen. Ya está ahí. ¿Perfecto? Listo. Simplemente le dan siguiente. Y acá nos dice. ¿Le gustaría instalar esta versión de Cisco ASA 981-medio curso? Le dicen que sí. Y acá nos dice que esta plantilla estará disponible en la categoría de firewalls. Le decimos finalizar. Y acá nos dice que el appliance ha sido instalado. Y la plantilla con el nombre Cisco ASA 981-medio curso ha sido satisfactoriamente creado. Ahí nos está saliendo este mensaje importante. Le damos OK. Y listo. Fíjense. Ahí está. Acaba de aparecer ahí nuestra imagen. Esta imagen lo acabamos de hacer desde cero. El que tiene guión medio curso. Eso está desde cero. OK. Excelente. Entonces, lo estamos haciendo todo paso a paso para que ustedes lo puedan tener en casa. Bien. Una vez que hemos realizado este trabajo, se ha realizado esta tarea. Ahora, ojo con esto. No es cuestión directamente de jalar el dispositivo al área de trabajo y directamente empezar y a realizar laboratorios. No. Tenemos que configurarlo. No se olviden que lo que estamos haciendo es tratar de crear o crear una plantilla maestra del Cisco ASA. Está bien. Entonces, con este que acabamos de crear, que es el guión medio curso, entonces con esto vamos a trabajar. Entonces, acá se hace clic derecho en este dispositivo. Clic derecho y le tenemos que decir configurar plantilla. La opción del medio. Configure template. Está bien. Listo. Hacemos clic. Se nos habilita esta ventana. Ahora, ojo. En esta ventana, lo primero, y esto es fundamental, se van a ir a la pestaña, a la quinta pestaña, que es la pestaña de configuración avanzada, Advanced. Y lo primero, en la parte inferior tenemos este checkbox que dice utilizar como un enlace base de máquina virtual. La primera vez, o en esta configuración que estamos haciendo, esto lo tienen que destiquear. Sí o sí. Tiene que estar destiqueado. Está bien. Esa es una de las peculia... Esto es bastante peculiar en la configuración de ASA a nivel de virtualización. Esto lo tienen que destiquear. Listo. Entonces, lo destiqueamos. Esto, ojo, este paso, como vuelvo y repito, es fundamental para poder realizar la implementación de una plantilla maestra del Cisco ASA. Lo destiquean. Le dan OK. Listo. Le dan OK. Perfecto. Entonces, ese es el primer paso. Ya lo han destiqueado. Ahora, recién pueden jalar y arrastrar al área de trabajo el dispositivo. Está bien. Recién. ¿Listo? Bien. Ahora, una vez que ya lo han arrastrado, simplemente vamos a hacer clic derecho y lo vamos a encender. Ahora, ojo con esto. ¿El por qué estamos haciendo eso de destiquear ese enlace base de máquina virtual? Lo cual, repito, es para la configuración de la plantilla maestra. Está bien. Es para eso. Entonces, acá simplemente le decimos clic derecho. Start. Ya está arrancando. Y fíjense acá en la parte superior derecha. Ahí está nuestro dispositivo, el que acabamos de arrastrar y colocar en el área de trabajo. Y ya está de color verde. Eso quiere decir que ya está trabajando. Y fíjense en nuestro CPU. Está bien. Nuestro CPU ahorita está en un, a ver, está, bueno, estaba en un 20%, después estaba en un 40%, pero ya ha bajado al 0.7%. ¿Ok? Ha bajado. Entonces, siempre a la hora de encender el dispositivo, siempre va a tener un porcentaje elevado. ¿Está bien? Ahorita, fíjense, ha vuelto de lo que estaba en 0, ha vuelto al 50%, etcétera. Pero ojo, esto, el 50% de la CPU no es real. O sea, no es de nuestra CPU. Ok, es porque si yo les muestro nuestra CPU, acá. Si me voy acá, fíjense. Mi CPU está en el 6%, 8%. Este es de mi máquina física. ¿Está bien? De mi máquina física. Mi CPU está en 9%. 6%. Está bastante bajo. ¿Está bien? ¿Listo? Bien, entonces, este porcentaje que aparece acá, del 53%, etcétera, es de lo que está manejando la máquina virtual. Eso es lo interesante. O sea, esa máquina virtual de GNS3 es la que te va a proteger. Listo. Entonces, como ya lo hemos arrancado, hacemos clic derecho, entramos a la consola. Ok, entramos a la consola. Esto vamos a ampliar un poco más, para que ustedes puedan visualizar mejor. A ver ahí, creo que ahí va a estar mucho mejor. Listo. Entonces, fíjense, ya ha terminado de arrancar. No se olviden que los dispositivos de Cisco Asa, o se los comento si no lo sabían, siempre tardan en arrancar. ¿Está bien? Tienen esa peculiaridad, esa característica. ¿Listo? Bien. Entonces, fíjense que ya ha arrancado nuestro dispositivo. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a colocar enable. Voy a tratar de colocar los comandos completos en esta capacitación. Obviamente que acá podríamos tranquilamente ir suprimiendo o colocar simplemente ENA o ENA y darle Enter. Pero voy a tratar de colocar los comandos completos para que no se pierdan los que están trabajando por primera vez con algún dispositivo de Cisco. Le doy Enter. Me pide la contraseña. La contraseña es simplemente vacío. Es decir, que no tiene contraseña. Le vuelvo a dar Enter. Y fíjense, ya estamos dentro. ¿Ok? Entonces, acá vamos a ingresar a la configuración de Terminal. Le voy a decir, Configure Terminal. ¿Está bien? O le hubiese puesto también Conf T. ¿No? Le digo Configure Terminal. Le doy Enter. Ahora, ojo. Acá me está mostrando este mensaje. ¿Le gustaría habilitar el reporte de errores anónimos para poder ayudar en la mejora? Yo le voy a decir que no. ¿Está bien? Le voy a decir que no. Listo. Le doy Enter. Y fíjense, ya estamos en la configuración global del dispositivo. Bien. Una vez que estamos acá, en la configuración global, vamos a hacer lo siguiente. Es importante y es necesario de que podamos hacer la configuración del TTY S0 para poder tener a disposición la configuración de serial dentro del dispositivo. Este paso que vamos a realizar es fundamental. ¿Está bien? Una vez que estamos dentro de la configuración global, vamos a ejecutar acá el comando DIR. Le doy Enter. Y fíjense, al darle Enter, acá me está mostrando, me está listando lo que tenemos dentro de la configuración global. Y dentro de la configuración global, ahí está nuestro directorio CoreDAM Info. Y este es el que se encarga de poder trabajar en la configuración del núcleo principal del dispositivo. ¿Ok? Y ahí es donde vamos a tener el archivo de configuración para el tema de la serial o de la interfase serial. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Vamos a ingresar a esta carpeta. Le voy a decir CD espacio CoreDAM Info. ¿Está bien? CoreDAM Info. Listo. Enter. Ya estoy dentro de ese directorio. Si hacemos un listado de lo que tiene ese directorio CoreDAM Info, le doy Enter. Y ahí nos aparece, fíjense, el CoreDAM.cfg, que es el archivo de configuración del núcleo de ASA. ¿Ok? Donde podemos encontrar la configuración de la serial. Lo importante, cada vez que ustedes trabajen con el ASA-V, que es el Cisco ASA virtualizado para virtualización, este archivo es el que trabaja en la configuración serial y esto es lo que tienen que hacer. Este paso que estamos haciendo, sí o sí lo tienen que hacer. ¿Está bien? Entonces, una vez que ya estamos dentro del directorio, ya hemos listado el archivo de configuración, ahora sí podemos realizar la copia. Entonces, acá yo le digo copy espacio CoreDAM.cfg. ¿Está bien? Este archivo de configuración lo voy a copiar al disco cero que tiene el dispositivo. Le digo acá disk cero, que es el disco inicial, disk cero, dos puntos, slash, y acá le digo use, guión bajo, tty serial cero o s cero. Tienen, ojo, tienen que cumplir con esta norma en la asignación de nombres. Si está con minúsculas, con minúsculas, con mayúsculas, tienen que cumplir eso. En este caso, ese cero está con mayúscula. ¿Está bien? Entonces, le doy enter. Estoy haciendo una copia de este archivo y me dice, ¿cuál es el archivo de origen? ¿El CoreDAM.cfg? Sí. Enter. ¿Cuál es el destino? Use tty s cero. Correcto. Enter. Listo. Entonces, se ha podido realizar la copia de ese archivo para poder habilitar la interfaz de terminal de la serial del dispositivo. ¿Ok? Para que todo esto tenga efecto, obviamente lo tenemos que guardar. Entonces, acá yo le voy a decir wr, write, ¿está bien? Para poder guardar esta modificación que acabamos de realizar. Entonces, simplemente le doy enter. Listo. Entonces, me dice que se está haciendo la verificación y el guardado correspondiente. ¿Está bien? O la escritura correspondiente. Bien. Entonces, esta primera etapa o esta primera parte es fundamental en el ASA virtualizado. Bien. Ahora, simplemente para revisar que todo esté perfecto, vamos a hacer un dir disk cero. ¿Está bien? Ahí está todavía nuestro archivo de configuración. Correcto. Esto simplemente para entender de que todo está trabajando perfectamente. Bien. Entonces, una vez que ya lo tenemos hasta acá, lo único que voy a hacer es cerrar esta terminal. ¿Está bien? Estoy cerrando. Voy a apagar el Cisco ASA. Le digo stop. Estoy apagando. Ahí está. En la parte superior derecha nos aparece de color rojo que ya está apagándose el dispositivo. Perfecto. Ahora, ojo. Lo voy a volver a encender. Y este paso es fundamental. Lo vuelvo a encender. Vuelvo a ingresar a la terminal. Fíjense, no se olviden que esto está basado en Linux, ¿verdad? Por eso nos aparece de esta forma. Entonces, permítanme, vamos a incrementar el tamaño. Ahí está bien. Bien. Entonces, lo que quiero que vean es esto. Si todo lo han hecho correctamente, esta última línea, esta última línea, o estas dos últimas líneas donde les dice, se está haciendo la ejecución del ambiente virtual en KVM. Eso está bien. Y que el enlace al puerto serial, que yo les estaba comentando, que es lo que hemos hecho hace ratos con la copia del CORDAMP CFG. Lo hemos copiado al archivo USTTYS0. Entonces, si todo ha marchado bien, esta última línea les tiene que aparecer. El enlace de acceso a la utilización del puerto serial está en el slash dev TTYS0 para la consola de entrada y salida. Entonces, sí o sí, si todo ha marchado bien, les tiene que aparecer esta última línea. Con eso, ustedes estarían tranquilos de que el puerto serial ya está disponible para el Cisco ASA. ¿Está bien? Bien, ojo, ahorita todo lo que estamos haciendo es para poder tener nuestra plantilla maestra de ASA y después ya de ahí en adelante realizar todo lo que tengamos que realizar. ¿Listo? Entonces, esta línea es fundamental. Ok, lo vuelvo a cerrar. He verificado que todo está bien. Lo apago el dispositivo. Está bien, ahí está. Una vez que hemos apagado el dispositivo, ahora lo vamos a configurar. Entonces, hacemos clic derecho. Le decimos configure. ¿Está bien? Configure. Ahora, en esta ventana nos vamos a ir a tipo de consola de conexión y en vez de BNC, para que ustedes puedan tener una mejor visualización, porque ahorita, cuando entramos a la consola, ahí les aparece fondo negro, letras plomas o letras blancas. Tampoco se visualiza muy bien la letra, etcétera. Entonces, si quieren tener una mejor visualización, acá le van a decir Telnet. Esto simplemente como tipo de consola. Ok, tipo de consola. Con esto no estoy diciendo de que vamos a utilizar Telnet para una administración remota, ni mucho menos. Porque ustedes saben muy bien que Telnet, desde el punto de vista de seguridad, no es recomendable. Hay que trabajar con SSH, ¿no? Pero, como tipo de consola de visualización, Telnet. Listo. Entonces, una vez que seleccionan Telnet, simplemente le dicen aplicar. Le dicen ok. Lo vuelven a encender. Y una vez que lo están encendiendo, ahora sí le dicen consola. Y en la consola, fíjense, les habilita otra consola. Esta es la consola a nivel de Telnet. Está bien. Que es justamente el Solar Putty. Ok. Esto te lo va a dar el GNS3. El GNS3 ya, cuando tú lo instalas a nivel de aplicativo, entonces ahí te va a decir que está instalando el Solar Putty. Y listo. Fíjense. Ahí está, ¿no? Entonces, esto ya tiene una mejor visualización. Acá vamos a poder realizar tranquilamente las configuraciones.